En el marco de los festejos del Día Mundial del Libro, la Galería Ángela Peralta recibió al escritor Hernán Lara Zavala, uno de los máximos referentes de la narrativa mexicana contemporánea para la presentación de su libro La Prisión del Amor y otros ensayos narrativos. Los escritores Juan José Rodríguez y Aleida Rojo se dieron a la voz de diseccionar esta obra publicada por Editorial Taurus, en la que el ganador Elena Punatowska 2009 realiza un viaje por la vida y obra de autor que han sido fundamentales para su trayectoria. El maestro Lara Zavala recalcó que para escribir La Pasión del Amor partió de un origen concreto, escribir a partir del gusto, de su placer como lector, dejar de lado el academicismo y atreverse a bucear en las aguas encantadas de las plumas que han hechizado su vida y obra. Bueno, recuse de principio La Pasión del Amor, y eso que comentaba la primera y otros ensayos narrativos, porque yo no quería, como bien tengo que tener con usted, yo no quería escribir un ensayo de carácter académico, incluido por la literatura en el siglo XIX, ellos le llevaban los ensayos entre Charles Lamb, William Aslett y Stiles el mismo, el otro es Quincy, pero lo llamaban ensayos personales, o sea, donde el escritor de algún modo se descoja de la parte académica y habla desde un punto de vista no solo personal, sino a veces un poco íntimo. Al final se creó una pequeña sesión de preguntas de parte de los asistentes al maestro Hernán Lara Zavala para conocer más sobre su visión, métodos y posturas sobre la literatura y la vida. Música 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 Música